Muchas gracias, se ha presentado una iniciativa de ley para el combate a la extorsión. Escuchamos de inmediato al representante de Dipanco. ...y que todas las personas de manera integral, instituciones representadas, pues aporten lo que compete. También la Policía Nacional está llevando a cabo, acá y validando en esta mesa de trabajo, lo que es el tema táctico-operativo, que día a día, pues a través de diagnóstico se hacen en las calles, y eso es un aporte fundamental para la toma de decisiones. Gracias, buenas tardes. En esta conferencia de prensa escuchamos a Rafael Sarmiento, presidente de la Comisión. Mediante tres directores de unidades de la Fiscalía y Ministerio Público, que también están acompañando este proceso para crear una ley robusta, y que de una vez por todas pueda el Estado de Honduras saber quién porta cada número de teléfono en el país, tanto los que se venderán de ahora en adelante como los casi nueve millones de chips que circulan a nivel nacional, tener también mediante mecanismos tecnológicos el control aún de los teléfonos por medio de las e-mails y también de los números telefónicos que extranjeros o chips de fuera del país también pueden circular en el país. De tal manera que quede totalmente registrado y responsabilizado quien porte un número de teléfono celular en el país, en Honduras, y que no utilicen estos medios de comunicación que nos brinda la tecnología para delinquir o para hacerle daño al país. Y dicho sea de paso también, con ATEL poder tener más control y más registro sobre los tres operadores que existen en el país, dos privados y uno público. Así que básicamente esto es lo que queríamos exponer el día de hoy y quedamos abiertas a las preguntas o aportaciones de parte de ustedes o medios de comunicación. Tenemos una interrogante por parte del periodista Alec Cáceres de HCH. Buenos días, abogado Rafael Sarmiento y las personas que le acompañan. ¿Cómo será el método para lograr localizar todos aquellos tarjetas SIN que actualmente están circulando en el territorio nacional y que están siendo utilizados para el tema de la extorsión? Los que ya están circulando, ¿de qué manera se van a sacar de circulación? Buenos días. Muy bien, el procedimiento es... El procedimiento es... Ok, el procedimiento es, en primer lugar, el Registro Nacional de las Personas cuenta con la base biométrica facial de todos los ciudadanos hondureños. Para poder... nosotros tenemos que utilizar ese recurso. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Con una aplicación tecnológica, con una página web y con una aplicación móvil mediante la cual los ciudadanos puedan conectarse desde su dispositivo celular. El dispositivo celular puede extraer la información como el e-mail y el número identificador del SIM card y este asociarlo a la fotografía y por ende a la información del ciudadano. Con esto estableceríamos un control que se validaría de manera remota. No tienen que ir los ciudadanos a cada... a una tienda o a un lugar en específico, sino que a través de las herramientas que tenemos proporcionadas con recursos tecnológicos. Bien, una ley que se anuncia desde el Congreso Nacional para contrarrestar el tema de la extorsión. Solo escuchamos esta última interrogante sobre este tema de extorsión. Bueno, ¿el equipo lo tiene listo o para cuándo ya estaría preparado para poder localizar? Y por otra parte, abogado Sarmiento, bueno, aquí estamos hablando de cheat, pero ¿qué va a pasar con los teléfonos satelitales al interior de los centros penales? Bueno, ahí está esta conferencia de prensa que se está ofreciendo desde el Congreso.